Damos inicio a nuestra sesión del Comité de Seguridad Ciudadana Distrital. Venimos trabajando muy intensamente en una mesa de alcaldes, como bien ustedes conocen, con presencia de la Policía Nacional y de otros miembros del Comité de Seguridad Ciudadana Metropolitano. Dos municipalidades recibieron encargos. La Municipalidad de La Victoria recibió el encargo de trabajar un proyecto de ordenanza para el referido o mencionado plan Zanahoria, el famoso plan Zanahoria. Y por nuestro lado nosotros recibimos el encargo de trabajar los elementos de definición de lo que era el observatorio del delito. Hemos cumplido con ese encargo y el día de ayer le entregamos a la alcaldesa Villarán el resumen conceptual de lo que nosotros entendemos por observatorio del delito. Ya se comienza a vislumbrar o articular una definición de lo que entendemos por observatorio del delito, que como decíamos la vez pasada es un ámbito donde se recopila información y esta información recopilada va a servir para la generación de políticas públicas sostenibles que nos permitan intervenir en las calles. El día de ayer inclusive contamos con la presencia del Ministro Hidalgo, quien hizo una exposición bastante clara sobre algunos aspectos relacionados con el tema de seguridad ciudadana. Se han hecho algunos planteamientos que pueden parecer, inclusive hasta planteamientos revolucionarios, pero son planteamientos que tienden a tener una mejor relación con la Policía Nacional. La relación que nosotros tenemos aquí en Miraflores es una relación privilegiada, por cierto, muy fluida, muy positiva, muy buena, pero no todas las otras municipalidades tienen una relación así como la que nosotros tenemos y logramos. Y les agradezco, dicho sea de paso, por el esfuerzo de estar todos los días viernes muy temprano aquí trabajando este tema. Estoy convencido que la articulación es un elemento muy importante para que nosotros tengamos seguridad ciudadana real, positiva y bien hecha en las calles. Hay un tema que nos corresponde a nosotros de cámaras de seguridad que seguimos avanzando. Nuestro objetivo era tener conectadas las 68. Entiendo que estamos camino a eso, aún no se ha logrado ese objetivo, pero estamos muy cercanos ya a tener las 68 cámaras listas. Me comentaba el coronel Briceño que él quiere llegar a 70 y está trabajando en ese sentido, también les va a dar cuenta de esta situación. Quería también mencionarles que producto de la integración y de estas cosas ya van saliendo algunos resultados positivos, no sólo como el que veíamos la semana pasada de la posibilidad de que la comisaría de turismo esté efectivamente en Miraflores o la coordinación que se ha hecho con la compañía de bomberos 28 para apoyo de la unidad que tuvo el accidente y retomar algunas otras cosas que estaban pendientes, sino que también vamos a tener algunos efectos, estoy seguro, en el tema de la integración o el patrullaje integrado. Eso se está trabajando, ya me ha informado algo el coronel Briceño, y eso creo que es muy importante. Sin perjuicio de ello, yo quiero seguir reiterando una vez más el tema de los operativos preventivos en defensa civil, eso es muy importante y me gustaría ver un cronograma de operativos, porque nosotros tenemos que adelantarnos a cualquier eventualidad en el distrito, por favor. Eso pido a nuestra Secretaría Técnica de Defensa Civil y a la compañía de bomberos Miraflores 28 para ver si podemos tener un cronograma para poder adelantarnos a eventuales situaciones que no quisiéramos tener en el distrito. No nos olvidemos que estamos en un país sísmico y todavía no hemos logrado plasmar algo que es importante para nosotros, tener un plan integral, claro, manejable, cumplible en el distrito. Esa es otra tarea para desarrollar. Con relación al tema de las coordinaciones que se habían efectuado con seguridad del Estado y han sido suspendidas, igual que con la comisaría, puesto que como es de dominio público ha sido postergada la cumbre de los presidentes de los países árabes y los presidentes de América Latina. Con relación al encargo que se recibió al final de la reunión para que la Secretaría Técnica iniciara las coordinaciones con las comisarías, las coordinaciones operativas ya se iniciaron, ya tuvimos la primera reunión de trabajo y hemos tomado un par de decisiones bastante importantes que dar cuenta al comité. La primera de ellas es que todos los días primero de cada mes y por espacio de aproximadamente cuatro días van a reunirse de forma permanente los encargados del área de estadística y registro de novedades tanto de la Central de Alerta Miraflores como de la Comisaría de Miraflores y la Comisaría de San Antonio para presentar al final, al día 5 aproximadamente, los resultados estadísticos de Miraflores unificados. Y el segundo, quedamos en que ambos comisarios iban a traer para la reunión del día de hoy una propuesta de lo que será el patrullaje integrado en el distrito, cada uno dentro de su área de responsabilidad y la propuesta la van a presentar ellos. Con relación al tema del posible local para la Comisaría de Turismo en el distrito, que es una cosa que anhelamos, creo, todos los presentes, recibí ya la información del comandante Salazar, el día de ayer he tomado el primer contacto con el encargado responsable del Estado Mayor Personal del Director General, el General Néstor Segarra, me ha ofrecido el apoyo incondicional y la semana que viene debemos estar reuniéndonos, no tenía seguro ayer si era el lunes o martes, debemos estar reuniéndonos para sacar adelante este tema. Lo que vimos es que la única complejidad que habría sería que OFECOT, que es la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas encargada de asignar los bienes incautados por tráfico de drogas, no tenga a disposición una vivienda a la cual trasladar el FOSEROF, que es el Fondo Seguro de Oficiales. Ese sería el único inconveniente por lo que se refiere a los trámites internos, me ofreció su total respaldo, su total apoyo, o sea que yo creo que con un poquito de suerte podemos contar en poco tiempo con la Comisaría de Turismo en el distrito. Con relación a las cámaras de videovigilancia, desgraciadamente por problemas de conexión, o sea, problemas de poner el punto de conexión eléctrica, todavía nos quedan pendientes en la instalación de cuatro cámaras, tenemos hasta el momento 64. En paralelo se han hecho coordinaciones y el día de hoy a las 10 de la mañana terminando esta reunión tengo una reunión con los representantes de los proveedores de la empresa Telmex, claro, con la finalidad de ver la posibilidad real de instalar dos cámaras más en dos áreas críticas del distrito que tenemos y que hemos decidido, me han ofrecido su total apoyo, así que posiblemente con cargo a informar en la siguiente reunión estemos contando con 70 cámaras. Con relación a algunos desfases que hubieron en la coordinación con la compañía de bomberos Miraflores 28, solicitamos teléfonos RPM para asignarlos de modo tal que la coordinación sea estrecha y permanente para evitar duplicidades, para evitar desperdiciar los pocos recursos que tenemos. Ya hemos coordinado, hemos intercambiado los números, está establecido el protocolo y ya se viene cumpliendo. Con la segunda parte que es el apoyo que nos solicitó el mayor, ya se ha coordinado también y tenemos a disposición, pero que tienen que entrenarlo puesto que el sistema de trabajo es un poquito diferente, hemos dispuesto el apoyo permanente en tanto que estemos contando con una sola unidad de un chofer que lo tenemos en calidad de retén, en stand-by hasta que soliciten el apoyo. Pero va a recibir un entrenamiento previo que ya se está coordinando. Yo para finalizar quería complementar un poquito, como había dicho el señor alcalde, sobre la reunión del día de ayer. La verdad no solamente ha sido una reunión bastante fructífera, aterrizada y que hemos quedado ya en cosas claras que nos permiten hacer abrigar esperanzas firmes de contar en poco tiempo, relativamente poco tiempo, con un observatorio del delito, sino que ha primado el concepto, creo que mundialmente asentado de lo que debe ser un observatorio del delito. En ese sentido y en base a experiencias tanto nacionales como internacionales de buenas prácticas en materia de observatorio, se tomó y se aprobó por unanimidad de todos los alcaldes reunidos ayer en la asamblea de alcaldes, en la asamblea metropolitana de alcaldes, la decisión de apoyar la propuesta que se formuló aquí en el grupo de trabajo que le encargaron al alcalde Miraflores presidir, definiendo el observatorio del delito como fundamentalmente un lugar donde trabajan profesionales de diferentes disciplinas, que lo que hacen es recopilar, procesar y analizar información con la finalidad de ponerla a disposición de quienes tienen que tomar las decisiones en materia del establecimiento de políticas públicas. Adicionalmente, se ha establecido, y esto de interés también para todos los presentes, a propuesta de nuestro alcalde, se sugirió formular una propuesta para modificar la legislación de la Policía Nacional para que sí tenga peso específico la opinión de los alcaldes en la permanencia o remoción de los comisarios y en los sistemas que se establece. La propuesta ha sido recogida y en un plazo de 15 días para la siguiente reunión de la asamblea metropolitana debe estarse sosteniendo una reunión con las comisiones congresales de defensa nacional y orden interno y de descentralización con la finalidad de apoyar esta propuesta. Pido tanto a la Policía Nacional como a nuestro serenazgo un mejor control en las calles. Ha sucedido algo el otro día que yo creo que tiene que ver con un tema no de vandalismo, pero sí de un uso inadecuado de monumentos, estatuas, acá al costado nomás, unas criaturas que no eran tan criaturas, se subieron a tomar unas fotos al costado de una de las estatuas de la iglesia y esto ha generado que haya habido un desplome de la estatua. Este tipo de cosas me llevan a la reflexión que si tenemos tácticos en la calle o si tenemos gente en la calle, tenemos que evitar que estén haciendo un uso inadecuado de los espacios públicos. Y esto me lleva a otra reflexión, a una reflexión que tiene que ver con el Parque María Reige. Por alguna curiosa razón, el Parque María Reige ha sido visto o se le ha puesto el ojo por parte de un grupo de jóvenes para hacer actividades ahí. Nosotros no tenemos nada contra el uso de los espacios públicos, nos parece natural hacer un uso de los mismos, pero tiene que ser un uso racional y adecuado. A diferencia de lo que se hizo en gestiones pasadas, que no hubo una proporcionalidad para el manejo de esta situación, nosotros estamos buscando que exista una proporcionalidad y que no vaya a haber un tema de represión, ni mucho menos, pero sí tiene que haber control y cuidado de la zona. En lo referente al simulacro que debíamos organizar en la calle Las Pisas y La Aurora, debo informar que ya se hizo las coordinaciones con los representantes de los dos sitios. En lo referente a las calles de Las Pisas, el día martes 15 de febrero vamos a hacer unas charlas de evacuación y de primeros auxilios, así como de combate contra incendio. Y después, el día miércoles 16, a partir de las 8 y 30, vamos a hacer un simulacro de sismo. Esto no se ha podido realizar antes debido a los horarios especiales que mantienen estos señores en Las Pisas. Por ejemplo, ellos desde el jueves entran a trabajar a partir de las 6 de la tarde, lo cual dificulta la capacitación que teníamos programada. Hemos tenido que correr una semana. En el asunto con relación al Centro Comercial Aurora, vamos a hacer estas charlas también el día 16 a las 9 de la mañana. Ya tenemos coordinado todo y se va a realizar en el almacén de UOM, porque es el que tiene mayor espacio. Y posiblemente el simulacro se realice el 17 o 18 de febrero, a fin de comprobar la preparación de todos los, en especial el sistema bancario que está en esa zona. Con relación a las visitas a los locales de diversión, les informo que la semana pasada ya se comenzó este operativo. Hemos ido a dos de estas discotecas, una ahí es downtown. Se encontró una serie de observaciones, se les hizo un acta de inspección y el día martes a las 8 y media de la mañana vamos a verificar el levantamiento de todas las observaciones que se dejaron. Bueno, la semana que viene vamos a ver las discotecas de la calle Las Pisas y así vamos a ir a lo largo del tiempo visitando todos estos tipos de establecimientos y presentaremos un cronograma de trabajo como lo ha solicitado el señor alcalde. La mayor incidencia de hechos que se susciten en el distrito son por factores netamente de tránsito. Sería bueno coordinar acá en esta comisión en la cual estamos participando una mayor señalización en algunas partes del distrito que no están muy claras quizás. Quisiera explicar cómo tenemos la parte del patrullaje. En esta lámina podemos observar cómo están actualmente los sectores de patrullaje conforme lo indiqué hace una semana anterior en lo que es patrullaje tanto a pie como motorizado en el distrito de Miraflores. Tenemos toda la disponibilidad en lo que se refiere a recursos y he recibido instrucciones, señor alcalde, por eso hemos iniciado las conversaciones para atender los requerimientos que sean pertinentes. Con cargo a especificar un poquito más y traer una cosa más concreta para la siguiente reunión. Y lo otro serían aspectos puntuales que tenemos que tratar cuando se produzcan estos eventos que no hay ningún problema tampoco de coordinar. Entonces siempre va a haber un patrullero permanente, eso es lo que se quiere tanto en el día como en la noche. En esto estamos trabajando y paralelo a ello, de los vehículos, podríamos tener, si estuviese en otro vehículo más, para un efecto de control sería, porque el control lo tenemos por la radio, pero no físicamente. Este es el mapa del delito prácticamente que lo estamos trabajando, porque hemos estado sacando incidencias y estamos trabajando con estadísticas, cómo mejorar. Pero esto va a variar, porque si nosotros le ponemos seguridad acá, los delincuentes de hecho que van a ir a otro sector, entonces vamos a estar constantemente variando y para ello nos ayudan las cámaras que tenemos, las coordinaciones, digamos, la facilitación que nos puede dar en esos momentos, la municipalidad con las cámaras, para hacer una investigación más rápida, identificar a los presuntos delincuentes. Hemos estado haciendo un inventario de los recursos con los que contamos en el Serenazgo, los nuevos sistemas que estamos tratando de implantar, que estamos tratando de establecer rutas y por la naturaleza propia de la problemática del distrito, estamos en plena disposición de atender los requerimientos con las coordinaciones operativas que vamos a tener. Que ha habido un cambio en la central alerta Miraflores, tanto el responsable como el adjunto, se han incorporado el día de ayer, si el funcionamiento es gente que ya tiene experiencia y está trabajando en el tema. También se ha dispuesto y se va a llevar a cabo en el transcurso de las dos siguientes semanas cursos de capacitación para todo el personal que está prestando servicios en la central de alerta, tanto para la atención al vecino o a la persona que solicite las intervenciones, como para el procedimiento interno de intervención. En lo que se refiere al servicio propio que está prestando el serenazgo de la jurisdicción, se ha dispuesto que reciban también capacitación en atención al vecino, que estará a cargo de la gerencia de participación vecinal y como primera etapa, el tema de primeros auxilios para que puedan prestar auxilios inmediatos a la población en caso que lo requiera. Con respecto a las capacitaciones, ofrezco al personal que tengo, instructor, para el tema de las capacitaciones de primeros auxilios y otras capacitaciones que necesiten, también podríamos dar, nosotros en el Cuerpo de Bomberos tenemos un curso que se llama el curso CREL, que es un curso de rescate en estructuras livianas. Podríamos darle un alcance al personal de serenazgo, porque en el caso de que haya una eventualidad, no un sismo, ellos obviamente van a estar en la calle y van a poder quizás organizarse de alguna manera para dar la primera respuesta. Ya prácticamente nosotros tenemos en la compañía de bomberos un 80% con ese curso, un 80% de bomberos y queríamos masificarlo esto, porque es importante que todo el mundo tenga conocimiento de qué es lo que se debe hacer en el caso de un sismo. Ayer pudimos arreglar una de las unidades médicas, la otra que estaba mal lograda, hemos hecho un cambio de radiador y de todo en su sistema de refrigeración y todo. Quedó operativa, pero presentó problemas en los frenos y la que teníamos, la otra que estaba en servicio, dijo hasta aquí no más, como ya arreglaron la otra, me planté, entonces se acaba de mal lograr. Aparentemente es un tema de afinamiento, cambio de aceite, filtros, todo eso, entonces quería ver si había la posibilidad de hacerlo en maestranza, las dos unidades médicas las tengo ahorita fuera de servicio. Entonces, si habría la posibilidad de que en maestranza nos pongan a apoyar con el tema de los frenos y el afinamiento. Sí, no va a haber ningún problema seguramente en el marco del convenio vamos a poder colaborar con el arreglo de estas dos unidades. Y la otra unidad, ustedes dirigieron una carta a la municipalidad para que se pueda... Ya creo que el tema está caminando. Ah, perfecto. Se va a encargar al subgerente de Serenazgo para que coordine inmediatamente los temas de capacitación y muy agradecido por el ofrecimiento. Quiero pedirle a la municipalidad de Miraflores, por favor, un apoyo. Queríamos trabajar y como se dice en la milicia, nos encontrábamos ciegos. Le pido acá al cuerpo de TENCO que nos proporcione mapas. Estamos en la primera fase porque estamos armando un mapa del delito, pero para ello lo estábamos tratando de hacer lo más conciso posible. Y luego, en ese mismo mapa, necesitábamos la presencia posterior, obviamente, que van a estar invitados, porque somos miembros todos y nos estamos integrando a la subgerencia de defensa civil y al cuerpo general de bomberos y a nuestro invitado, al comandante Salazar, que es de turismo. Es un mapa muy interesante, no solamente porque se están elaborando con un civil como soy yo, con dos elementos policiales. Se está cambiando la figura, pero necesitaba el apoyo logístico. Sí, el tema que depende de la municipalidad, y ahí es muy rápido, el tema de los mapas. Por favor, coordinar con el señor Albuquer para que se le pueda proporcionar los mapas al señor Carrera y tomar en cuenta los demás pedidos que está haciendo el representante de la Junta Vecinal. Quería hacer hincapié en esto. O sea, con la finalidad de evitar lo que he venido viendo a lo largo del tiempo, porque tenía una carrera bastante larga en mi vida policial, y siempre he visto que como nos sucedía en el caso de los bomberos, pues duplicábamos esfuerzos, desperdiciábamos escasos recursos. Yo lo que propondría es que para eso, en esta instancia que trabajamos, que estamos todos integrados, todos los esfuerzos por tomar en cuenta la participación, se ha dado un primer paso para las cifras oficiales, por lo menos las cifras registradas, uniformarlas, en esta primera etapa, primerísima etapa entre la policía y los servicios municipales, los servicios de seguridad ciudadana. Por el otro lado, si comenzamos a incorporar palatinamente al resto de instituciones que estamos acá, vamos a contar con un observatorio y un mapa del delito completísimo que nos va a poder permitir tomar decisiones operativas. si a eso lo complementamos con toda esa información, vamos a tener, estoy completamente convencido, el mapa más integral que pueda contarse en un distrito porque es bien difícil lograr lo que se ha logrado en esta mesa y es el acuerdo de todos y la voluntad de participar de todos. Entonces, mi vocación era en ese aspecto de girar todos alrededor de un solo esfuerzo que sería este comité que es el encargado en el distrito de tomar las decisiones en materia de seguridad. Quedamos entonces la semana que viene para cerrar en el cronograma que debe alcanzar la defensa civil, el hecho de dar cuenta ya de las decisiones operativas de patrullaje que vamos a trabajar en coordinación con los comisarios, dar cuenta del tema que debemos solucionar el día de hoy o mañana como muy tarde de la maestranza para el apoyo a los bomberos y la atención a los mapas que han pedido. Dar cuenta también de la reunión que tenga con el general Segarra para ver el tema de la comisaría de turismo. Gracias.